Y vamos a cambiar de tema. A esta hora el Gabinete Económico se reúne en el Palacio de Gobierno. Ahí se analizan los proyectos que en los próximos días remitirá el Ejecutivo a la Asamblea. Además, hace pocos minutos el Presidente de la República firmó el decreto para construir la nueva refinería. Juan Carlos Yax Prúa nos preparó un informe. El Ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, Carlos Pérez García, hizo el anuncio aquí en el Palacio de Carondelet. Él ha señalado que en los próximos días se convocará a las empresas interesadas en invertir en esta nueva refinería para que presenten su proyecto y de esa manera el gobierno escogerá a la indicada para invertir aproximadamente 6 mil millones de dólares en la construcción de esta obra. Se trata de una nueva refinería que no necesariamente, ha dicho el Ministro, podría ser construida en la ciudad de Esmeralda, sino también en otra locación que ya ha sido determinada. Importante contarles que no se convocará a un concurso para escoger a la compañía que se encargará de esta nueva obra del gobierno nacional. Escuchemos lo que dijo el funcionario. Invitación a las empresas que quieran manifestar su interés por invertir en el país en una nueva refinería. Ellos tendrán que entregar documentación que pruebe su experiencia técnica y a su vez la solvencia económica. Mientras tanto, a esta hora continúa el gabinete económico en el que se encuentran algunas autoridades. Ellos están ultimando detalles para las próximas reformas en materia macroeconómica que presentará a la Asamblea Nacional una vez que regrese de la vacancia legislativa. Son reformas al Código de Planificación y Finanzas Públicas, también al Código Monetario y Financiero, y reformas, cambios para que las empresas públicas sean más rentables y transparentes. ¡Suscríbete al Código de Planificación!